hola amigas y amigos qué tal hoy traigo una pasta dental casera con plantas en este caso tengo la salvia que todos saben sus beneficios para las encías para evitar la gingivitis y también desinflama aparte de limpiar los dientes los blanquea voy a utilizar ya tengo aquí pesado el carbonato de calcio el que no tenga puede utilizar otra cosa no arcilla por ejemplo y tengo otra planta que es el ciguac si no lo tenéis podéis podéis utilizar solamente el carbonato de calcio y en este caso yo tengo el polvo de ciguac que es una planta también igual que se utiliza el amla para hacer pasta de dientes pues el ciguac también entonces si no tienes una utilizar la otra puede ser carbonato y ya está que vamos a hacer la la infusión con la salvia la vamos a utilizar como veis ya yo tengo aquí la infusión de salvia y bueno pues voy a agregar poco a poco no sé si conocen que el ciguac también lo venden en forma de palo para blanquear los dientes en amazon está en este caso utilizamos el polvo muchas veces en otras pastas dental he utilizado la goma santana pero ahora no lo voy a utilizar porque no me hace falta así yo lo veo perfecto algo que voy a utilizar si ustedes quieren es una opción que les doy un poquito de sal rosa en este caso yo tengo esta como es muy gorda pues la tengo un molinillo y le he hecho un poquito aquí y le he hecho un poquito aquí también podéis agregar otra opción es el bicarbonato no es obligado en yo porque se lo quiero agregar una cucharadita de café es opción es que les doy y también podéis agregar una cucharadita de aceite de coco estamos buscando utilizar antibacterias no el aceite de coco antibacteriano igual que la salvia unir bien chicas y podemos utilizar un conservante también y un aceite esencial en este caso de menta puedes utilizar otro de hierbabuena hacer la infusión chica la que sobre sirve para el cabello y no tirar nada puedes añadir un conservante en este caso es vato y benzonato pero ustedes pueden añadir uno que quieran yo es que la pasta la hago para utilizarla con diariamente no la guardo entonces lo voy a pasar para acá para que me sea más fácil envasar y bueno tengo aquí un uno que voy a reciclar y ya está es muy fácil de hacer la esta pasta dental chicas yo de verdad les aconsejo que la hagan porque tiene tiene muchas propiedades para los dientes las encías como veis tiene está bien la textura entonces nada chicas hacerla y aquí ha quedado para otro envase utilizar un poquito de aceite de coco que es antibacteriano también y lo que es la infusión de plantas como es la salvia si no tenéis por ejemplo chica si no tenéis el el carbonato puedes utilizar el ciguac y si no tenéis el polvo de ciguac pues el carbonato de calcio entonces yo les doy las opciones ustedes ya tienen la idea y nada chicas si no tenéis este tipo de envase que yo tengo yo reciclándolo puedes coger otro otra cosa que que nada que se puede se puede adaptar perfectamente para envasar la pasta dental no tienes que ser perfectamente igual que este entonces nada hasta el próximo vídeo que estés bien todo eh adiós